Música Hoy vamos a preparar unos ricos tacos de pescado para iniciar esta cuaresma Lo primero que vamos a hacer es picar en medias luna o en pluma una cebolla morada Vamos a picar también dos chiles habanero, yo le voy a quitar las semillitas Y vamos a agregar una media tacita de vinagre y el jugo de dos limones Vamos a agregar un toquecito de sal y lo vamos a reservar Esto es para que empiece a curtirse, por eso lo estoy preparando al principio de la receta Tú lo puedes preparar un día antes y así es como te gusta Ya aquí con mi tabla bien limpiecita otra vez Vamos a picar la col o repollo, yo tengo aquí un cuarto de col pero no la voy a ocupar toda en esta ocasión La estoy picando muy fina, si tú la puedes rallar o tienes algún rallador que sea especial para esto Lo puedes utilizar pero yo lo estoy haciendo así con el cuchillo Me gusta ponerla de esta manera para que se me haga más fácil hacerlo Hay quien lo hace al revés pero a mi no se me hace fácil Entonces lo estoy haciendo así El chiste de esto es que salgan muy muy delgaditos los cortes Para que tenga una mejor vista el taco al final Gracias por ver el video Y ahora sí, aquí me estoy llevando la col que ya tengo rallada a enjuagar bien bajo el chorro del agua Y una vez que ya la tenga bien enjuagada y escurrida Le voy a agregar una taza de agua para beber Le voy a agregar también media tacita de vinagre blanco Y una pizquita de sal Esto es para que se empiece a desinfectar La vamos a dejar así un buen rato Esta es la manera en la que yo lo hago Si tú tienes alguna otra manera que sea efectiva también Agradecería que nos la compartas en los comentarios Y para nuestra salsa o aderezo Yo tengo aquí medio chile guajillo Un diente de ajo Y un puñito de chile de árbol No sé cuántos exactamente Porque es dependiendo del gusto Estos están un poco picosos Ya los he ocupado antes Y es por eso que le estoy poniendo solamente esta cantidad Si no picara pues agregaría un poquito más Pero ya depende del gusto de cada quien Vamos a agregar un chorrito de aceite Y los vamos a freír un ratito en el sartén Hasta que empiecen a dorar En nuestra licuadora o procesador Vamos a agregar a los chiles Dos cucharadas de mayonesa Dos cucharadas también de crema ácida O de crema de leche Vamos a agregar una pizca de sal Y vamos a licuar En este caso a mi se me olvidó poner aquí Un chorrito de leche Más adelante me hizo falta Y lo estaré agregando Una vez que nuestra salsa ya está lista Vamos a ponerla en un recipiente Y la vamos a reservar para utilizarla al final Ya como último acompañamiento Vamos a hacer un pico de gallo Yo tengo aquí cebolla Utilicé nada más la mitad de una cebolla Dos jitomates picados en cuadritos Y vamos a utilizar también un pedazo de pepino Al cual le vamos a retirar las semillas Y vamos a cortar también en cuadritos Yo le iba a poner dos chiles serranos Pero al final me arrepentí Porque la salsa si quedó un poco picosita Entonces solamente le puse uno Un puñito de cilantro fresco Bien picadito también Y al final vamos a agregar El jugo de dos limones Y también su toquecito de sal En este caso no quise poner el aguacate Porque particularmente en esta receta Me gusta que el aguacate esté al final Es decir, que se vea el aguacate Y muchas veces en el pico de gallo A veces ni nos toca Entonces por eso ahorita no lo voy a agregar Lo voy a agregar al final Vamos a mezclar muy bien Y vamos a reservar Yo lo voy a tapar con papel de cocina Puedes utilizar un topper que tenga tapa Y lo vamos a refrigerar un momento Para que los sabores se mezclen muy muy bien Hasta el momento en que lo vayamos a ocupar Yo tengo aquí ya mis filetes Cortados a lo largo Son cinco filetes de tilapia Y lo vamos a salpimentar Y aparte de la sal y pimienta Yo voy a ocupar el sazonador Que me ha estado gustando Para acompañar los pescados y mariscos Que es con naranja Ustedes pueden omitirlo O utilizarlo de su preferencia Y una vez que ya estén todos bien Llenitos de sal, de pimienta Vamos a mezclarlos con las manos muy limpias Para que estos sabores se integren muy bien En el pescado Para que se impregne de la sal y la pimienta Y lo vamos a reservar Mientras hacemos nuestro rebozado En este momento ustedes pueden poner a calentar su aceite Suficiente aceite en un sartén O cacerolita para freír nuestros filetitos Y aquí ya con mis manos bien limpias otra vez Vamos a agregar a dos tazas de harina Dos cucharaditas de polvo para hornear Vamos a agregar también un toquecito de sal Y vamos a ir mezclando Para que se integren muy bien estos ingredientes A continuación vamos a agregar nuestro líquido La receta original marca que se haga con cerveza Pueden utilizar la cerveza de su preferencia Claro, oscura De la marca que ustedes quieran Pero en esta ocasión yo voy a utilizar agua mineral El sabor si cambia un poco Pero la textura y el resultado final Realmente no cambia Entonces en esta ocasión voy a utilizar agua mineral Vamos a ir agregando el líquido de poco en poco Y en este momento vamos a agregar también un huevo Y vamos a ir mezclando y agregando el líquido Dependiendo de como nos haga falta Al final tenemos que obtener una textura Que no esté tan líquida Pero tampoco tan espesa Es decir que sea espesa pero fluida Entonces es importante ir agregando poco a poco el líquido Para estas dos tazas de harina Yo estuve ocupando aproximadamente 300 mililitros de agua mineral Y al final así es como nos debe de quedar la consistencia Como les menciono tiene que estar un poco espesa Pero que esté fluida Y ahora si ya que nuestro aceite está bien caliente Que nos podemos dar cuenta que está caliente Si agregamos una gotita de la mezcla Y esta empieza a burbujear Entonces quiere decir que ya está lista En este momento vamos a bajar la flama a intensidad media Para que nuestros pescaditos se cosan muy bien Pero que no se quemen por fuera Estamos buscando un doradito Pero que esté bien cocido Entonces ya metemos el pescadito a la mezcla Y vamos a irnos poniendo de esta manera No importa que el sartén se vaya llenando De esas migajitas de masa Al final las vamos a ir sacando Para evitar que nuestro aceite se queme ¡Gracias! 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 Y ahora sí vamos a ir volteando nuestros pescaditos Con la intención de que no se quemen Pero sí que se empiecen a coser muy bien por dentro Vamos a voltearlos varias veces Hasta que estén listos Aproximadamente unos 6 minutos en total Y aquí les estoy mostrando un pedacito Que se estaba comiendo mi niño Y les quise enseñar Está bien cocido por dentro Pues ya están listos nuestros pescaditos Así es como me quedaron a mí Fueron en total de esta cantidad 3 filetes Lo demás lo reservé Y estoy calentando aquí ya unas tortillas Para empezar a emplatar Si ustedes no se van a comer todo La cantidad en el momento Yo les recomiendo que la dividan Se puede guardar el pescado separado Y el rebozado separado Porque al final Pierde un poco de consistencia De textura Y ya no sabe igual Entonces yo les recomiendo Que si no se lo van a comer todo en el momento Lo guarden por separado Y aquí vamos a empezar ya A emplatar nuestros tacos Yo les estoy poniendo la col Pueden utilizar también col morada Si ustedes la encuentran A mí se me hizo muy difícil conseguir Incluso esta col blanca Pero si encuentran la morada Pues mucho mejor Vamos a agregar también En el pico de gallo Al gusto Y a cada quien Depende de cuánto le agrega Y también vamos a agregar Su cebollita morada Y la salsita que estuvimos haciendo Yo le voy a agregar poquita Porque si me quedó picosa Yo no quería que me quedara tan picosa Pero pues al final Los chiles me traicionaron Y quedó picosa Pero le ponemos una poquita Porque créanme que sin esa salsita No saben igual los tacos No saben igual los tacos Y aquí como les comenté al principio Estoy agregando el aguacate A mí me gusta hacerlo así Porque me gusta que se vea Me gusta que aparte de verse más bonito Se siente el aguacate de verdad en el taco Si a ustedes no les gusta así Lo pueden agregar dentro del pico de gallo Si se les hace más fácil Y pues ahora sí llegó la hora De probar estos tacos Y la verdad es que quedaron muy muy ricos El pescado quedó súper crujiente Bien cocidito por dentro Y toda la mezcla de los acompañamientos De verdad que hacen de este Uno de mis platillos favoritos de cuaresma Y así es como yo serví los platos de mis hijos Los acompañé con arroz blanco Con pimiento morrón Y de ensalada les puse un poquito de col Con jitomate rebanado Y ya ellos a su gusto le estuvieron poniendo limón Y un poquito de calcio Y este es el resultado final de la receta de hoy Espero que haya sido de su agrado Gracias por llegar hasta el final No olvides darle un me gusta Si esta receta te gustó Suscribirte al canal Y activar la campanita de notificaciones Para que youtube te avise cada vez que yo suba un nuevo video Que es regularmente los martes y los jueves Dos recetas por semana No te los pierdas Y muchas gracias por estar aquí Nos vemos para el próximo video Bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!